Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal. Muchísimas gracias por estar una vez más por acá. Y pues amigas, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, les traigo la limpieza profunda y decoración para otoño de mi comedor y del área del vino. Espero que les guste muchísimo pues este video, espero que lo disfruten, se motiven y pues vamos a hacernos compañía a limpiar, amigas, así que pues las voy a dejar con el video para que lo disfruten y nos vemos en 6. Ok, amigas, aquí no se ve ni piel ni cabeza en este comedor, está un tiradero horrible. Anoche me puse a hacer las manualidades para el canal, las manualidades estas, así es que me voy a poner a limpiar todo, luego fui a la tienda del dólar a comprar algunas cosas y pues nada más dejé las bolsas aquí en la mesa y no acomodé nada. También fui aquí en Supers, fui a varias tiendas y pues no acomodé nada, amigas, porque ayer me puse a grabar y ya no me dio tiempo de limpiar la casa, así es que ahorita me voy a poner manos a la obra porque ya necesitamos pues limpiar de este lado. Miren cómo está, Dios mío. Pero pues nada más son cosas que no van aquí en la mesa, son cosas que nada más acomodarse en su lugar y listo. Y pues amigas, para comenzar voy a poner estas cortinas de acá, que son igual que las que tengo en la sala, de aquel lado, miren, son igual que aquellas y estas de este lado, pues las voy a poner también de ese lado para que combinen y pues toda la casa se mire igual y no se mire pues de un solo color, de diferente color. Así es que voy a estar poniendo esas cortinas, como les dije en el video anterior, esas cortinas las compré en Ross y me estuvieron costando $12.99, venían 4 paneles. Es súper delgadita la tela, pero pues de todos modos, amigas, está muy bien por el precio, $12.99 por 4, estuvo excelente. Así es que voy a poner las cortinas, amigas, y hay que comenzar a darle sentido a este comedor. Gracias por ver el video. Aquí, amigas, ya comencé a quitar todo, pues lo que tenía en la mesa, ya más o menos todo. Mi hijo por aquí anda y disculpen, es que fui a recogerlo pues a la escuela, acababa de llegar y tenía hambre, pues se va a comer, así es que por aquí va a andar un poquito y me disculpan por eso. Pero pues sí, amigas, ya está agarrando forma un poquito aquí el comedor. Ahorita ya nada más es cuestión de quitar pues bien todo, terminar de quitar todo. Y también voy a comenzar a quitar todas las decoraciones. Amigas, ahora voy a limpiar este mueble que como batallo para mantenerlo limpio, pero ya me decidí y ya no lo voy a utilizar para decoraciones, ya no. Nada más lo voy a utilizar para lo que es un rack de vino y ya. Es lo único que voy a dejar aquí, así es que pues vamos a limpiarlo, amigas. Vamos a limpiarlos por, como por 100 veces que lo he limpiado y siempre digo que ya no voy a poner nada aquí y siempre termino poniendo todo. Pero pues bueno, ahorita vamos a limpiarlo, a sacudirlo porque ya tiene muchísimo, muchísimo polvo. Y vamos a ver qué tal nos queda en esta ocasión. Y pues sí, amigas, aquí ya comencé a quitar todo de la parte de arriba. Voy a comenzar desde arriba hacia abajo. Y a mí me gusta siempre pues sacudir muy bien, ya que ando acá arriba en las escaleras, aprovecho y sacudo todo, reloj, los portabelas, quito todo. Ahora sí voy a quitar todo, como les dije, todas las decoraciones de aquí. Voy a dejar solamente el vino y lo necesario para eso y ya es todo, amigas. Ya no voy a poner decoraciones, ya no voy a poner nada. Voy a tratar de ya mantenerlo más sin cosas. Porque también a veces que comenzamos a poner un montón de cosas y es más trabajo para uno, pues cuando anda limpiendo y sin embargo con poquitas cosas o con lo necesario, pues nada más uno limpia, pues un poquito menos, yo pienso. Aquí voy a estar poniendo estas copas, amigas, que las estuve comprando en la tienda del dólar. Ahora nos pasamos acá al comedor y solamente voy a estar poniendo este caminito de aquí de peluchín blanco. Y voy a poner estos tapetitos en color café oscuros también y estas manualidades que estuvimos haciendo aquí en el canal desde el año pasado. Yo las quería poner, me encantaron como quedaron, así es que este año se me hizo. Ok, amigas, ya casi terminamos. Ahora lo que voy a hacer, voy a quitar ese de ahí, esa plantita verde que tengo ahí y voy a estar poniendo este, que este se me hace más como de otoño. Me gusta más este ahí, no sé, me gusta muchísimo este, así es que vamos a estar poniéndolo, ok? Déjenles muestro cómo queda. Ok, amigas, miren, así es cómo quedó. Ahí me gusta muchísimo mejor, creo que se mira mejor ahí. No sé ustedes, pero pues siempre, de hecho siempre lo he tenido ahí, nada más este verano lo cambié, porque pues había puesto la plantita verde, pero pues este, si me siguen desde antes, ustedes ya lo habían visto este ahí de ese lado, así es que ahí va a quedar. Y pues así es cómo quedó el comedor, amigas, miren qué hermoso quedó. Esas son las manualidades que estuvimos haciendo aquí en el canal, si se acuerdan, miren. Estuvieron súper económicas, de hecho pues no gasté nada de dinero en ellas, amigas, porque como les dije estuve reciclando y así es como he estado haciendo para esas decoraciones. He estado reciclando de años anteriores o si no compré las cosas pues ya en especial, ya cuando estaban en oferta y pues así es cómo me quedó. Miren allá de aquel lado la sala como quedó también, el mueble, miren. Bien, el mueble ya quedó súper limpio, amigas, ahora sí, ya nada más es lo que es para el vino y nada más. Ah, ya no puse más nada de ese lado. Allá de aquel lado tengo ese de que estaba limpiando el piso, ahorita lo muevo. Y pues amigas, esto ha sido todo por este video, ojalá que les haya gustado muchísimo, no olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, pues para que no se pierdan los videos que vienen, que van a estar súper súper padres, tienen videos más de decoración, manualidades y de todo un poco, así es que comentenme en la parte de abajo cualquier duda, cualquier pregunta y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Bye. Bye.